Escena 96, plano 1, toma 2 Soy Gustavo Nieto Roa, director de cine, director de la película Mariposas Verdes. Mariposas Verdes es un título que tiene que ver con el ansia de libertad de los jóvenes de hoy. Mariposas Verdes es una película que trata una historia de amor entre dos chicos del mismo sexo y por lo mismo son objeto de bullying o matoneo por parte de sus superiores, de sus docentes y a la vez mostramos historias de matoneo, de bullying, que se da entre los compañeros de clase. Algo muy común en los colegios de Bogotá, Colombia y el mundo entero. Y esta idea nace de los hechos que se han dado, que se denominan bullying. Y en los últimos años se ha visto que se hace bullying hacia jóvenes de la comunidad LGTB. Entonces, basados en hechos, se nos ocurrió hacer esta película basada en hechos reales. Fue un proceso largo, nos demoramos más de tres años. Lo más importante para mí cuando realizo una película es contar con un buen guión. Y no es fácil encontrar buenos guionistas. Es un arte escribir un guión. Es como crear una partitura musical, una sinfonía. Y creo que aunque haya mucha gente que estudia escritura de guiones, muy pocos son los que lo logran. Para esta película contamos con un equipo de guionistas de primera, encabezados por Idania Velázquez, con la participación muy especial de Catalina Boham. También tuvimos a un asesor mexicano, Mauricio Pichardo. Y contamos con la colaboración y ayuda del equipo en general de producción que cada día nos ayudó a sacar adelante este proyecto. Nos demoramos más de tres años porque tuvimos que hacer, obviamente, muchas investigaciones en los distintos colegios de Bogotá, documentar todo lo que íbamos a decir. y por ello nos demoramos para iniciar la realización. El elenco de esta película es un elenco de lujo. Comenzando con Cecilia Suárez y Julio Bracho, dos destacadísimos y muy reconocidos actores mexicanos que vinieron a Colombia especialmente para participar en esta producción. Bárbara es la rectora de este colegio divino, campestre. Y, nada, creo que es una mujer muy clara con las cosas en las que ella cree. Es una mujer ultraconservadora. Es una mujer que cree en la disciplina ultranza. Y, bueno, que tiene, evidentemente, roces con uno de los chicos del colegio que insiste en ser rebelde. En realidad es un papá bastante amoroso, tiene problemas económicos y eso le lleva a estar en constante crisis con la esposa, después ex. Y eso, a su vez, genera crisis también con el hijo, porque se separan. Entonces es un personaje como muy conflictuado en ese sentido. Sin embargo, ama profundamente a su hijo. Y, a su vez, es que ahorita hicimos la secuencia final, es profundamente egoísta, ¿no? Pasa que, de pronto, es más importante lo que siente uno que lo que le está pasando al otro. Y, por Colombia, también tenemos a un excelente grupo de actrices y de actores, como son Marielena Doring, Juan Pablo Gamboa, Lucía Callejas, Consuelo Nozano. Hola, soy Marielena Doring y estoy participando en este maravilloso proyecto de Gustavo Nieco Roa, Mariposas Verdes. En este proyecto soy Ana, la mamá del protagonista. Un mujer muy dedicada al trabajo, muy ambiciosa, que cree que puede suplir todas las necesidades de su hijo trayendo plata a la casa. Hola, mi nombre es Juan Pablo Gamboa y en la película Mariposas Verdes interpretó el personaje de Fernanda, el papá de Daniel. Es un hombre un poco retrograda y con mucho que aprender. Gladys es mi personaje, es una mujer sumisa, creyente, rezandera, con una fe enorme, con unas ganas de ayudarle a su hijo a salir adelante, pero básicamente muy sumisa. Trata de defenderlo porque tiene un entorno familiar difícil de llevar, como muchas mujeres de nuestro país. Además, como muchas de nuestras mujeres, guarda silencio. Y el silencio no se puede guardar. Hay que denunciar. Mi nombre en esta historia es Elena. Soy la abuela del niño protagonista. Soy una abuela querendona y preocupada por su nieto. Y tuvimos la oportunidad de darle la oportunidad a un grupo de jóvenes que están iniciándose en esta carrera. Pues la película trata de jóvenes. Teníamos que conseguir jóvenes de alrededor de 17 y 18 años. Y contamos con dos excelentes protagonistas que se llaman Kevin Burry y David Duarte. Mateo tiene una carga emocional impresionante. Es un personaje que ha sufrido mucho. Y así como ha sufrido, ha aprendido muchísimo. Y él quiere enseñarle a todo el mundo que todos somos iguales. Que nos enseña el respeto de la igualdad. Nos enseña muchas cosas. Además ha sido un personaje bastante fuerte. Tanto para mí como a mi amigo Kevin, que es el actor que interpreta a Daniel. Ha sido muy fuerte porque es como ser otro tipo de personaje que no somos nosotros porque, bueno, no somos gay. Respeto a los gays, llámoslos gays, todos somos iguales. Que es lo que quiere dar a entender Mateo. Pero ha sido muy fuerte. Pero se ha aprendido y se ha gustado y me hemos divertido y hemos aprendido muchas cosas. Siento que es un personaje difícil al ser un personaje homosexual. Yo no lo soy. Entonces es un personaje que es difícil de hacer, pero es bonito, ¿sabes? Lo he aprendido a disfrutar. Porque yo tengo muchos amigos así y los he aprendido a conocer. Y este man Daniel tiene unos sentimientos muy bonitos. Tiene unos sentimientos muy bonitos y creo que son unos sentimientos transparentes. No está buscando nada más de lo que es un amor. Un amor sincero. No está buscando sexo. No está buscando acercarse a alguien por interés. No, simplemente se enamoró y su corazón lo dicta así y así es. Y también la oportunidad de otras jóvenes como Juliana Rendón y Karen Loboas. Bueno, Lorena es una chica muy caprichosa. Es desaplicada en el estudio. Es como la chica que solo le importa que la miren a ella, que sea ella como el centro de atención en todo lado. Ella es lo que se propone en la mente, como que hace hasta lo imposible por hacerlo. Y uno de esos objetivos que ella tiene muy claro es tener una relación muy estrecha con Mateo. Bueno, Pamela es el toque que tiene la película Mariposas Verdes de tolerancia y aceptación. Que todos pueden ser como se sienten de corazón, pero que se deben respetar, que se deben aceptar. Estamos en un lugar donde hay mucha diversidad, muchos pensamientos, muchas culturas. Y pienso que es muy importante Pamela porque representa eso en la película. Mariposas Verdes ella es la tolerancia, la aceptación y bueno, la alegría de alguna forma. Bueno, Ángela es una niña que tiene 16 años, estudiante. Es una niña muy juiciosa, muy alegre todo el tiempo, pero tiene un carácter fuerte. Y solo hay una persona que la quiebra totalmente. Hola, mi nombre es Andrés Cardona. Soy el actor que interpreta a Lucas en la película Mariposas Verdes. Él aparenta ser un chico malo, un chico que manda a todo el mundo, un chico que molesta. Él es quien hace bullying en el colegio. Bueno, Mateo es el chico, es su piedra en el zapato. O sea, a él le molestan absolutamente todas las cosas que hace Mateo. Mateo es un tipo súper inteligente y para Lucas, él siempre lo ve como el que está ahí molestándolo. Esa piedra en el zapato que quisiera quitarse, pero que no logra del todo. Y de paso aprovecha que Mateo es gay para molestarle la vida y tener como una manera más directa de molestarlo. Respecto a la película, fue una experiencia increíble trabajar con Gustavo Nieto. Es un increíble director. El grupo de trabajo fue increíble. Digamos que este es mi primer proyecto así súper grande, mi primer proyecto en el cine. Entonces, creo que fue una experiencia de verdad muy emocionante. Bueno, y quiero invitarlos a todos a que vayan a ver la película. De verdad, es una película genial. No se la pueden perder. Lleven a sus amigos, lleven a sus familiares. Es una película que nos deja muchos valores, muchas cosas para pensar que realmente esperamos genere algo importante en la mente de las personas, que deje una enseñanza importante. Y pues, invitados todos el próximo año, próximamente estarán en las salas de cine de Colombia. ¡Ensayo! ¡Acción! Sí, efectivamente el equipo de trabajo, comenzando por el equipo técnico de Mariposas Verdes, está hecho todo de jóvenes. Creo que el mayor de estos jóvenes estaba en el campo de la producción con Zenaida Pineda, una veterana que ha trabajado conmigo todas mis películas. Pero con excepción de ella, todos los demás eran muy jóvenes, menores de 25 años en promedio. Y yo encuentro que hoy los jóvenes son muy inteligentes, están muy al tanto de la nueva tecnología. Han crecido frente a una pantalla de televisión, frente a una pantalla de cine. Conocen de la técnica, de los desarrollos técnicos. Yo diría que son jóvenes que ya están conectados a las cámaras, a los computadores. Y por lo mismo, para mí fue un gran apoyo contar con el departamento de fotografía, todos jóvenes. Con el departamento de sonido, todos jóvenes. Con el detrás de cámaras, todos jóvenes. Y yo creo que vamos a demostrar con esta película que los jóvenes están en control de la técnica, en control de la mejor manera de presentar un proyecto. En este proyecto creo que ellos lo aprendieron y ahora ya están mucho más capacitados para ir y hacerlo por sí solos. Y finalmente llegamos a la decisión de que la gente que escogimos era la gente con la cual nos entendíamos. Tiene que haber un cierto reporte, un cierto feeling, sentimiento de que encajamos los unos con los otros. Y yo creo que lo logramos. Yo creo que vamos a ver una muy linda fotografía, un excelente sonido, una excelente dirección de arte. Y todo esto hecho por jóvenes. Yo tengo una forma de vivir muy particular. Yo trato de buscar siempre la naturalidad en mis actores, en mis actrices. Y una fórmula es no dejarlos que se aprendan de memoria los textos. Y mira, este beso, tienes que mandarlo más arriba para que se vea, porque si no, no se nota. Sí, sí, que se vea la cama. Algo así, por este lado. Mi nombre es Cristian Mendoza y soy el director de fotografía de la película Mariposas Verdes. El equipo de trabajo fue maravilloso, personas increíbles, se pasó muy chévere, se gozó mucho mientras se grababa. Hubo muchas risas, muchos momentos que se disfrutaron y también se fluyó el trabajo y se logró sacar la película en el tiempo estimado. La experiencia con el director fue algo totalmente nuevo. Yo nunca había trabajado con Gustavo, era la primera vez que trabajo con él. Entonces fue como descubrir cómo era su ritmo de trabajo, acoplarse un poco más a cómo él realizaba las cosas, a plasmar más la visión de Gustavo como director. Digamos que desde dirección de fotografía, como también desde dirección de arte o desde cualquier cargo, lo importante es lograr plasmar la visión del director. Y eso es algo que con los días, especialmente con el primero que es el más pesado, donde uno tiene que buscar la manera de mostrar absolutamente toda esa visión que está plasmada dentro del concepto del director. Entonces pues digamos que en sí también la dirección de fotografía y todos los demás departamentos es la manera de poder mostrar todo lo que está en la cabeza de quien dirige. La película es un claro mensaje acerca del bullying, de cómo esto puede afectar a las generaciones, de cómo puede afectar a las personas, de que lleguen a realizar actos que de pronto no son los mejores, causa del matoneo en los colegios, no solo también en ese espacio, sino también a lo largo de las vidas y pues que es un mensaje también para detenernos en eso. Hola, soy Constanza Romero, me llaman Tacha y soy la directora de arte de la película Mariposas Verdes. Es mi primera experiencia a nivel de largo como directora de arte y pues ha sido bien diferente a las experiencias que he tenido antes en cortes y a nivel de comerciales. También es una novedad porque cada vez que nos enfrentamos a un trabajo también nos enfrentamos al concepto de un director y pues digamos esto es una cosa que va tomando cuerpo en la medida en que nos vamos conociendo. Me gustó mucho sobre todo el hecho de que fuéramos un equipo pequeño, pero bastante equipo y eso es importante para poder llevar a cabo un proyecto. Trabajar con Gustavo Nibetor Roa fue una experiencia única, como la es con la mayoría de directores porque siempre hay que trabajar bajo sus ideas y pues tratar de entenderlas. A veces eso nos toma un poco de tiempo, pero pues vamos tratando de hacerlo y de ajustarnos a los conceptos que él quiere. Muy chévere me pareció y bueno, aprendí demasiado. Aprendí muchas cosas, crecí mucho también como persona. Mi oficio se fue como ampliando cada vez más en la medida en que aparecían cosas nuevas y esos son los retos que lo, digamos que lo van ayudando a uno a ser mejor en su profesión. Es importante que vean mariposas verdes porque en este momento por el cual estamos pasando pues hay que resaltar que no se trata de competencia, sino de cooperación, que se trata de más ver las cosas buenas en los demás que intentar ver el error y con esto pues hacer bullying. El bullying es una cosa que no solo está en los colegios, sino que también está en todo el entorno social en que vivimos. Así es de que chévere que vean mariposas verdes para que podamos entender que esto lo podemos mejorar todos. Me despido de ustedes, agradezco la experiencia de la película Mariposas Verdes y los invito a que la vean porque realmente van a aprender muchas cosas con ella. Hola, mi nombre es Jairo Bonilla, yo soy músico, compositor y creativo publicitario y fui convocado por la producción de la película Mariposas Verdes para hacerme cargo de la composición de la música original de la película. La música que planteo para la película parte de, digamos como punto de inspiración, toma el punto de vista subjetivo del personaje central, todo el conflicto que va viviendo a lo largo de su vida que es muy corta y ese momento de la vida de esa persona que es la infancia, ese es el punto de partida. La idea es graficar, digámoslo así, con el piano las emociones que está experimentando el personaje principal en este momento de la vida, la infancia. Yo espero que principalmente el público perciba la emoción, las emociones de ese personaje, sus conflictos, sus alegrías, sus tristezas. Gracias por ver el video. Cuando tú le digas, ¿viste lo que yo hice ahorita? O sea, es... Es afortunada. Cámara 1, cámara 2, que será 57, tú a la 2, una a 2. ¿Y tú vas a ver cuando esta cámara se comienza a voltear? Cuando esta cámara, tú veas que se comienza a voltear... ¿Cómo están? Yo sé... ¿Cómo vas? Pero, ¿tú vas a participar en una novedad? Mateo... ¡Mateo! ¡Escúrate! No quiero que te vayas, no quiero que te vayas, por favor, ¿sí? ¡Saludos! ¡Escúrate! 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 Estaba con Mario Gualter en una fiesta... ¿En una fiesta? ¿En una fiesta? ¿En una fiesta? Ah, en una fiesta... Daniel... Daniel... Tienes que hablar más duro, ¿ok? La película se pudo hacer gracias a la colaboración y ayuda que nos prestó el Colegio Gimnasio Campestre Reino Británico. Gracias a su rector, el doctor Pedro Luis Espinosa Beltrán, quien puso a nuestra disposición sus instalaciones de este muy prestigioso y reconocido colegio en las afueras de Bogotá. Tuvimos acceso a los salones de clase, a sus gimnasios, a su auditorio, a sus jardines, a sus canchas deportivas. Todo esto con la participación de los alumnos que nos ayudaron, nos colaboraron, actuaron en la película. Y todo esto, para el doctor Pedro Luis Espinosa Beltrán, fue también parte de una manera de educar y enseñarle a sus alumnos cómo se hace un proyecto de cine. Una película como estas. Gracias, pues, al doctor Pedro Luis Espinosa Beltrán y al Colegio Gimnasio Campestre Reino Británico, quienes nos facilitaron sus instalaciones. Bueno, me complace mucho haber compartido con ustedes algunas de estas experiencias de hacer mariposas verdes. Los invito a todos para que estén pendientes de su exhibición en salas de cine y luego estará también en distintas plataformas digitales. Los invito a que la vean y que la compartan con sus familiares, con sus amistades y que esta película nos sirva realmente de reflexión. ¡Gracias!